Y en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, cientos de meretrices salen a las calles para exigir respeto e igualdad a sus derechos. Bien, cambiando de tema, les contamos que hoy se celebra el Día de las Trabajadoras Sexuales. Ellas, en nuestra capital, salieron a las calles en una marcha, exigiendo que se respeten sus derechos. Marcial de la Cruz estuvo con ellas. Vamos a ver. Una colorida fijo ocupó las calles del centro de Lima, a ritmo del SCA, acompañando la marcha por el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, que proclamó la no violencia a los travestis y prostitutas. Por lo menos 300 personas se juntaron para esta marcha. Ángela Villón es una de ellas. Dime, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es hacer escuchar nuestra voz, no a la violencia, no a la discriminación contra las trabajadoras sexuales. Dime, ¿acá todas son lolitas? No somos lolitas, no somos bolillas, no somos cueros, somos trabajadoras sexuales. ¿Y cuál es la mayor agresión que recibe una dama que trabaja de esta manera en la calle? El asesinato. ¿Hay casos de ustedes? Acaban de asesinar a una compañera trans en la madrugada del domingo, con tres balazos en el cuerpo. La agresión a las damas del oficio del amor, a los travestis, es en muchos casos desquiciada. El grupo marchó con un colorido rosado y nosotros nos pusimos a la cabeza con los organizadores del Instituto de Estudios en Salud y Sexualidad. Debemos llamar la atención de la ciudadanía para que ya no exista más discriminación y violencia contra las trabajadoras. ¿Cuál es la agresión más frecuente a las mujeres que trabajan en la calle? Levantarla, la policía las lleva a la comisaría, les quita el DNI y las deja encerradas hasta la madrugada en la comisaría. Y lo peor que puede pasar es la muerte. Pero el drama de este problema no le quitó la alegría a este simpático grupo. La estadística refiere que solamente en Lima 600 mujeres que trabajan en la calle son agredidas, o por sus clientes o por la policía. Este es también un tema de derechos humanos. Felicitamos a Marcial de la Cruz que las acompañó por varias cuadras a estas señoras trabajadoras sexuales. Ahora le damos pase a nuestro compañero César Seija. César. César.